Creo que faltó la intensidad desde el primer tiempo, nos faltó ahí meterle más, ya en el segundo se recuperó y creo que jugamos mucho mejor el segundo. Estábamos un poco confiados porque no habíamos perdido y nomás un gol en contra, y nomás teniendo los pies en la tierra y trabajar, seguir trabajando. Sí, fue una llamada de atención que yo creo que nos va a ayudar demasiado.